Hola que tal, muy buenas a todos, el día de hoy les traigo una clase en este caso para la BSS que se puede ver con la skin que tengo y la tengo nivel 58 y bueno, pues me encontré con una clase muy buena que la encontré en recomendado, era una recomendación profesional de este jugador llamado RB Juabor y la probé y me pareció bastante bueno, bueno para empezar es el cargador de disparo rápido de 30 cartuchos lo cual hace que el arma tenga más cadencia, ya no dispara como en tipo semiautomático luego es la culata de fracotirador para control de retroceso, la mira Reflex Romeo 3 que a mi me gustó, o sea, como se le ve y como su uso, verdad y luego agarre vertical alargado, precisión de disparo desde la cadera y control de retroceso y después el cañón es el último también, que es el alcance, que aumenta el alcance y el control de retroceso y bueno, ahora voy a enseñar como funciona esto en un gameplay con control a su madre ya esto es como la tercera o cuarta partida que grabo después de estar jugando con puro pendejo puro güey que usa escopete y todo eso que poco control de mi parte es que esta cosa nomás, no, 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 no no sé qué pasa, que jugando con control es muy difícil de controlar y jugando con los dedos, esta si o será que no estoy a distancia apropiada para controlar oh llega por aquí es que no sé qué onda como digo, he estado jugando, la clase es buena pero cuando juego con los dedos, no sé qué pasa siento que tiene mucha cadencia bueno, creo que esta si la ganamos no pude demostrar como que tan buena la clase haciendo muchas bajas pero, pues ahí ala es que esta arma está como más para una cuestión defensiva porque se me mueve mucho de los lados es que se siente como más la cadencia del arma cuando estás jugando con control porque con los dedos lo con los dedos lo domino más fácil pues nada más que tengo un problemita con los escopeteros y gente que se mueve mucho pero bueno, ahí pues hago lo mejor que puedo de hecho siento que es mejor como cuando estás jugando con control jugar con el subfusil es que te digo no me muevo y reviento me estoy moviendo y los jugadores que traen sus fusiles o escopetas me revientan entonces está curioso eso por decir, ahí me va en tumba su caso y el enemigo a ver, voy a intentar matarlo por atrás es que como que me tengo que quedar parado es que si tiene mucha cadencia el cargador de 20 de 20 tiros oh francotirador es que tiene tanta cadencia que si yo disparo ráfagas de estas no soy capaz de hacer daño vamos, que si yo disparaba una ráfaga de esas de movimiento con un subfusil este, pues no me cae, te daría mucho daño todo lo que hizo de poner el escudo y matarme para nada pensé que era de los nuestros es que es lo que te digo me quedo quieto y funciona o sea, porque reviento así pero se nota más la diferencia en control porque cuando yo juego con los dedos el recuello controlo moviendo el joystick el botón de mira hacia hacia abajo y así era por decir si llegan aquí los voy a reventar fácil no, pero van a llegar por acá bueno, ya perdieron como quiera espero que se hayan enojado no tengo mucha precisión en movimiento pero bueno mi equipo hizo un excelente trabajo a ver cuántas bajas hice creo que hice poquitas creo que serví más como para dominar el punto solo hice 10 bajas y John Wick hizo 30 ok voy a ligar una con los dedos para que se vea la diferencia ok, ya hice varios gameplays al fin gané uno con control pero este según yo esta arma la controlo mejor cuando juego con los dedos eso eso pienso yo no sé la controla mejor lo matan no o es que la tengo sin la tengo sin tengo la configuración mal no me quieres dejar no me quieres dejar eso ahora se la tengo de disparar sin apuntar si, eso era hombre esto ahora se conectan chingos de pendejos a jugar la curiosa es que se conectan tantos pendejos a jugar y los pendejos con los que me toca a mi jugar se salen de la partida la cosa que tiene que se le acaban las balas rápido golpe enemigo si, creo que estoy jugando mejor con la con los dedos pero igual no se está notando mucho porque el otro equipo es una bola de pendejos creo que debería enfocarme más en en la cuestión de las bajas golpe enemigo es curioso que siempre me dicen que juego con bots y me tocan con puros pendejos de esos como el que acaban de matar y siempre salen con pendejadas en los comentarios y luego veo youtubers que de verdad si juegan con bots y esos weyes si ahí andan chumpándoselo los niños más que nada ahorita me voy a llevar un wey con escopeta siempre se enojan cuando hago esto como les molesta que de vueltas en el en el punto la cosa es que uno de mi equipo se salió son bien hotos aquí hombre bueno al menos los que me tocan a mi son como ah no se pudo no va a salir ah creí que estaba el otro wey lo estoy esperando lo estoy esperando voy a esperar campeando porque me da miedo como me cagan los que juegan así de que no tienen vida ni nada como ya niño me toca tierra te mueves mucho pero me cagan ese pinche tipo de jugadores que son como ese wey malo lo que me mató ah con la pistola necesito que mi equipo se ponga y ya te vi esta pinche ratia que no deja dar vuelta nada más se la pasa dando vueltas campeando por las orillas del mapa el pendejo y luego va y te mata cuando estás así ya dominando el punto mira va a esperar va a esperar y va a venir y cuando venga me va a salir del punto pero no por ahí no por ahí que verga mierda cayó mi plan no chinguen a toda su puta madre si gana la partida ese pinche niño me dan ganas de sacarle la escopeta y partirle a su madre es ese pinche niñito el otro la vega no el que trae a nova ya digo que ocupamos un milagro para ganarla no creo que la ganemos que lento muy bien lento muy bien lento tenía que salir el niño rata espero que sus papás estén orgullosos de eso este no me enoja tanto porque si está jugando más normal pero el otro veí si está jugando como pinche enfermito mental como si tuviese se mueve como si tuviera pinches gusanos en la cual el imbécil mira hasta moví el volumen el de este el volumen de lo como se mueve o sea me caga este cabrón ché huerco pendejo ojalá ahí se le va a dar la conexión o algo va a matar se lo merecía no lo mataron entre dos no no puedo creerlo se chingó a tres personas al mismo tiempo güey a la madre es un pendejo ese huerco bastardo de mierda no debe tener amigos eso no otra vez el niño pendejo es que de donde sale güey no 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 45 46 47 que se vaya a la mierda ese huerco bastardo como quiera si pude ganar la partida con los dedos si se notó un poquito más batallé mucho pero pude hacer 22 bajas vamos a ver cuántos hizo el pinche huerco pendejo idiota aquel aquel bastardo sin vida social hizo LCT no sé qué hizo 56 y como quiera me la peló el pendejo y bueno ahí quedó la clase ahí por si les queda la duda si jugaba con bots o no